¿Cantaron o no cantaron? Como... Bueno, a ver... Oye, ya mira, tú estás confundida Para que la veas que llevan a tu vida Que no te da cuenta que tu cuerpo la estima Y que tu mente no volverá a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Sentiéndote veneno y tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y a todos y te ríes Hago un llamado Que me hagan conmigo a la letra de mi religión Hago un llamado para tu redención Y amigas conmigo pinta y en tu barilón Cree en ti mismo y abandona el sufrimiento Amigas de contagio serás tu sustento Y el asombrado de salida de tu cuerpo Jura de mi religión sentirá lo despido Once again, me digas que me se ponga Toca, toca, toca Casimo y a todos y te ríes Niacaksın porque es 일� concernés No te has fijado, tú estás contigo Y el asombrado de salida de tu modelo Oja, y amigas Para que la veas que llevan a tu vida Que no te da cuenta que tu cuerpo la estima Ni a ti siempre no volverá a ser la misma Otro fica de mil Tienes tiempo malgastado Sentiéndote veneno y tu sangre intoxicado Has ocultado, has mentido y engañado Y el asombrado de salida y a todos y te ríes Gracias.